Uruguay es una de las pocas democracias en el mundo donde los ciudadanos pueden ser detenidos legalmente sin cargos por años. Esta cita textual corresponde a un artículo del New York Times publicado el jueves pasado. En esa nota, el periodista David Yells defiende la gestión de Lydgate al frente de Pluna, Sociedad Anónima, y sostiene que el exgerente general de esa compañía, el argentino Matías Campiani, sigue encarcelado un año y medio después de su procesamiento sin que se le haya comprobado ningún delito. El artículo vuelve a poner en debate la utilización de la prisión preventiva en el sistema penal uruguayo, algo que en teoría sería superado con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Qué nuevas garantías va a brindar a la ciudadanía esa norma? ¿Qué otros cambios se vienen, concretamente en el caso del Ministerio Público? Vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Jorge Díaz, fiscal de corte. Doctor Jorge Díaz, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por la invitación. Ya hemos conversado con usted otras veces, hemos conversado con otros fiscales de corte, pero no viene mal al principio ubicar qué es este cargo, ¿no? ¿En qué consiste este cargo? ¿Qué es el fiscal de corte y procurador general de la Nación? Bueno, el fiscal de corte es un cargo que tiene como una doble función. Por un lado es el fiscal que actúa ante la Suprema Corte de Justicia, en una función jurisdiccional, por así decirlo, y por otro lado tiene una fase administrativa, que es el jefe administrativo de todos los fiscales. Veamos la primera de ellas, ¿qué quiere decir que es el fiscal que actúa ante la Suprema Corte de Justicia? Bueno, en determinados asuntos que se tramitan ante la Suprema Corte de Justicia de naturaleza jurisdiccional, por ejemplo, los recursos de inconstitucionalidad o las acciones de inconstitucionalidad, los recursos de casación penales o de penal juvenil o aduanero, o los recursos de casación en el ámbito civil donde está en juego el orden público, el fiscal que interviene ante la Suprema Corte de Justicia es el fiscal de corte. A su vez, hay toda una fase de asesoramiento del fiscal de corte a la Suprema Corte de Justicia, todo lo que tiene que ver con su despacho administrativo, y esa es la fase jurisdiccional, por así decirlo. Por otro lado, la segunda tarea es la tarea de ser el jefe administrativo o el jerarca administrativo de la Unidad Ejecutora, Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. ¿Y qué quiere decir esa jerarquía administrativa? Y básicamente quiere decir que soy el responsable de toda la gestión del Ministerio Público, de toda la gestión administrativa del Ministerio Público, desde la propuesta de la designación de los fiscales, los traslados de los fiscales, la propuesta de la designación de funcionario, traslado de funcionario, distribución, todo lo que tenga que ver con la gestión, toda la planificación de la gestión administrativa, está en mi cargo. ¿Usted le da línea a los fiscales? En el ordenamiento jurídico uruguayo no está permitido el jerarca... O sea, hay dos sistemas de Ministerio Público en el mundo. Un sistema de Ministerio Público que se rige por el principio de Unidad de Acción y Jerarquía, que es el que prácticamente funciona en todas partes del mundo, a excepción de Uruguay, en donde hay un fiscal general, o un fiscal nacional, o un fiscal de corte, o un jerarca, que en definitiva dicta directivas generales o directrices a las cuales todos los fiscales del país tienen que seguirlas. Eso no quiere decir que los fiscales no sean independientes en el caso concreto, puesto que a la hora de resolver si determinada conducta es o no delito, o si hay prueba o no hay prueba de que se cometió un delito, el fiscal en ese caso es independiente. Pero deben de seguir las directivas generales que marca el Ministerio Público a la hora, el jefe del Ministerio Público, a la hora de qué conductas se priorizan, qué tipo de persecución se prioriza, en algunos lugares establecen franjas para las penas, básicamente esos son el contenido de las disposiciones generales, o protocolos de actuación a la hora de investigar delitos. Pero como usted remarcaba, en Uruguay no es así. En Uruguay seguimos hasta ahora el otro sistema, que es el sistema donde cada uno de los fiscales es independiente en forma individual. Esa es una discusión que oportunamente nosotros creemos que se tiene que dar en el país, puesto que en todo el mundo, en todo el mundo, y en América Latina, en prácticamente todos los países, se va a un sistema de unidad de acción y jerarquía. Eso ocurre en Chile, ocurre en Argentina, ocurre en Brasil, ocurre en Colombia, de donde vengo, ocurre en Paraguay. Pero eso implica entonces que en esos países, a la hora de la persecución de los delitos, el gobierno de turno marca la cancha. No, porque en esos países... Cada administración tiene sus criterios y los vehiculiza a través del fiscal de corte. Usted está partiendo de la base de que el Ministerio Público integra el Poder Ejecutivo como lo integra en el Uruguay. Lo que pasa es que en todos esos países el Ministerio Público no integra el Poder Ejecutivo. La Fiscalía en todos esos países es un organismo autárquico, tal como lo es acá el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral o el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Es decir, tiene absoluta, total, completa y plena autonomía y está dirigido por un fiscal nacional, un fiscal general o un Procurador General de la Nación que tiene un sistema de elección que varía de país a país pero generalmente consiste en... En muchos de esos países incluso participan los tres poderes en la designación del fiscal general o del fiscal nacional. Y bueno, es ese fiscal nacional o ese fiscal general que es un funcionario no solamente técnico sino estrictamente político quien conduce la política criminal del país. Y cuando usted dice que en Uruguay deberíamos ir hacia un esquema de ese estilo también piensa en una ubicación institucional como esa. Exactamente. No en un fiscal de corte que esté al servicio del gobierno de turno. No, absolutamente no. Eso sería impensable. Es más, en algunos países como Chile, por ejemplo, el proceso de elección del fiscal nacional en Chile se llama fiscal nacional no puede coincidir con la elección nacional. Está el sistema previsto para que el proceso de selección del fiscal nacional sea exactamente a mitad de periodo de la elección nacional y en ese caso es la Suprema Corte de Justicia de Chile que le propone al Poder Ejecutivo una quina y luego el Poder Ejecutivo remite al Parlamento una terna y de esa terna el Parlamento elige al fiscal nacional. Es un sistema bien complejo que creo que da todas las garantías en otros países de naturaleza sajones directamente el presidente del poder de la República quien propone quien designa al fiscal general. Varía según los sistemas. En América Latina hemos ido hacia ese sistema organismo autárquico separado del Poder Ejecutivo con plena independencia de autonomía y un proceso de selección del fiscal general o el fiscal de corte bastante exigente por así decirlo. Y esa discusión que usted propone ¿en qué está? ¿En Uruguay cuánto falta? No, esa discusión en este momento no está encima de la mesa porque el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo anterior al Parlamento perdió estado parlamentario que tenía ese contenido. En el momento actual lo que nosotros tenemos o lo que existe lo que está sobre la mesa es una propuesta del Poder Ejecutivo de crear al Ministerio Público como un servicio descentralizado que está en la comisión el proyecto lo envió el Poder Ejecutivo los primeros días de marzo está en la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados pero ese proyecto lo único que resuelve es la ubicación institucional del Ministerio Público no se pronuncia sobre estos otros aspectos. ¿Y qué ventajas tendría la consagración del Ministerio Público como un servicio descentralizado? Bueno, en principio sería darle al Ministerio Público el mayor grado de autonomía que nuestra Constitución permite. En general la mayoría de los constitucionalistas entiende que para darle al Ministerio Público la ubicación como un organismo autártico extra poder como son vuelvo a repetir la Corte Electoral el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de los Contencios Administrativos es necesario modificar la Constitución. Sin modificar la Constitución el mayor grado de autonomía posible sería ir a un servicio descentralizado. Yo creo que tiene innumerables ventajas. En primer lugar una de naturaleza política que es que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta sino que tiene que parecerlo. Entonces, separar lo más posible a la Fiscalía del Poder Ejecutivo del sistema político creo que es un paso fundamental a la hora de la transparencia democrática. La ubicación actual dentro del Ministerio de Educación y Cultura siempre, cada tanto alienta suspicacias, especulaciones, etc. Sí, además de que pueda alentar suspicacia y especulaciones es una ubicación absolutamente inconveniente porque el Ministerio Público dentro de la Administración Central está absolutamente trabado. Esa es la realidad y por más buena voluntad que haya puesto el fiscal de corte o los ministros de Educación y Cultura está claro de que es una materia que es ajena a ese ministerio, está claro que es una materia que en general los ministros no lo manejan, no la dominan, no la quieren. Creo que la doctora Muñoz ha sido la más explícita en ese sentido, pero implícitamente otros ministros con anterioridad lo han manifestado y bueno, para nosotros estar dentro de un lugar donde no queremos estar y donde no nos quieren se imaginará que no es la posición más cómoda. Por lo pronto aspiramos a obtener ese grado de autonomía lo antes posible, pero además esto repercute directamente en un montón de situaciones. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos 50 vacantes de cargos administrativos en nuestra plantilla que no podemos llenar porque estamos dentro de la administración central y deberíamos seguir un procedimiento engorroso de la ventanilla única que nos llevó dos años la vez anterior y que cuando cubrimos las vacantes que teníamos cuando empezamos el proceso ya teníamos la misma cantidad de vacantes de vuelta. Entonces, es decir, es absolutamente imposible gestionar eficientemente una unidad ejecutora como el Ministerio Público dentro de la administración central. En SECOM entendemos muy bien nuestro trabajo. es acompañarte. Para eso creamos una empresa sólida con más de 1.800 personas trabajando para vos. Una organización comprometida con los afiliados y con los procesos de calidad. Formamos acompañantes calificados especialmente preparados para estar con vos y con tu familia siempre. Es por eso que más de 140.000 uruguayos son socios de SECOM porque saben que el día que nos necesiten tendrán a su lado la mejor compañía. SECOM tu segunda familia. Ya sabemos entonces ya hemos repasado qué es el fiscal de corte y procurador general de la nación que es hoy y que puede ser en la medida que se apruebe ese proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento y que todavía bueno está discutiendo estamos en diálogo con el doctor Jorge Díaz justamente fiscal de corte y ahora me interesa que vayamos a lo que yo mencionaba en la introducción doctor Díaz esta nota del New York Times que sostiene eso Uruguay es una de las pocas democracias en el mundo donde los ciudadanos pueden ser detenidos legalmente sin cargos por años ¿cómo recibió ese cuestionamiento? Yo le voy a ser franco a mí lo que me llama la atención es que estos cuestionamientos no sean más habituales no voy a hablar del caso concreto del caso Pluna porque no lo conozco o sea conozco una parte del caso Pluna que dice relación con la responsabilidad de los funcionarios públicos que fueron enjuiciados la otra parte está todavía en el juzgado de crimen organizado no puedo ni debo ni quiero pronunciarme sobre ella pero hablando en términos generales nosotros hemos dicho que el proceso penal uruguayo es obsoleto es arcaico está atrasado y ha fracasado rotundamente el proceso penal uruguayo ha fracasado en primer lugar frente a las víctimas a quienes no ampara no protege no le reconoce derechos la trata como objeto de prueba y no como sujeto de derecho yo diría que las olvida y hasta las desprecia en segundo lugar ha fracasado frente a los victimarios o los presuntos victimarios porque no nos olvidemos que una persona imputada de un delito no es culpable es jurídicamente inocente y solamente podrá caer ese estado de inocencia cuando recaiga una sentencia de condena ejecutoriada ese fracaso ese fracaso frente a los presuntos victimarios se demuestra en cifras absolutamente escandalosas nosotros tenemos hoy el 64% 64% de las personas privadas de libertad en Uruguay no tienen sentencia de condena y como son 9.700 los presos alojados en las cárceles uruguayas estamos hablando de 6.000 unas 6.000 personas que hoy en Uruguay están presas y no tienen sentencia definitiva no se saben en realidad si son culpables o no y en principio rige el principio de inocencia serían jurídicamente inocentes pero además de eso ese combo se complementa con otra cifra que debería hacerlo reflexionar Uruguay hoy tiene un índice de prisionización de 312 cada 100.000 habitantes cuando la media histórica en Uruguay fue de 100 es decir nosotros tenemos un índice de prisionización que es uno de los índices que mide la violencia estatal porque mide la violencia que ejerce el Estado sobre sus ciudadanos uno de los índices más altos de nuestra historia y uno de los índices más altos de América Latina Usted lo coloca como índice de violencia estatal Sí en la política criminal evidentemente el derecho penal es el ejercicio de la violencia del Estado contra sus ciudadanos evidentemente un uso de una violencia en principio legítima pero el hecho de la cantidad de personas que estén privadas de libertad en una determinada sociedad de alguna manera marca el índice de violencia que está ejerciendo el Estado sobre sus ciudadanos ese índice de 302 es uno de los más altos de la historia en Uruguay y uno de los más altos de América Latina entonces usted le suma un índice de prisionización elevadísimo y dentro de esas personas privadas de libertad que el 64% no tienen sentencia de condena pero además están sometidas a proceso en un proceso que no les da en principio las garantías que debería dárselas por ejemplo el mismo juez que realiza la instrucción proceso inquisitivo es el mismo juez que dicta sentencia y eso tiene otra consecuencia que es que el 98% de las sentencias que se dictan en el Uruguay son de condena y solamente el 2% de absolución la pregunta que deberíamos hacernos es que nuestros fiscales son tan buenos tan excelentes tan perfectos y nuestros defensores son tan malos tan horribles y tan espantosos que el 98% termina en sentencia de condena la respuesta es no ¿y por qué entonces se da esa situación? y porque es el mismo juez que dirige la investigación el mismo juez que dicta la sentencia yo recuerdo siempre una anécdota en una cárcel del interior donde una persona privada de su libertad me dijo doctor usted es juez de su propia sentencia lo que él quería decir es que yo era juez de mi propio trabajo yo juzgaba mi propio trabajo como juez juzgaba mi trabajo el trabajo que había realizado como juez durante la investigación eso es absolutamente insostenible en cualquier parte del mundo la crítica del New York Times a lo que apunta es a una parte específica del proceso penal que es a la parte de la prisión preventiva pero además este sistema que fracasa frente a la víctima fracasa frente al presunto victimario es ineficiente ¿por qué es ineficiente? usted ha insistido en eso porque usted fíjese las cifras en el año 2013 se realizaron 198.000 denuncias en el Uruguay en sede policial no tomamos en cuenta las denuncias que se presentan en sede judicial porque es un índice muy pequeño y estadísticamente no tiene ninguna incidencia 198.000 denuncias de esas 198.000 denuncias 44.000 solamente llegan al sistema de justicia el resto queda en el plano administrativo de esas 44.000 solamente 9.000 terminan con una imputación podemos discutir después si la imputación penal es la única respuesta yo creo que no que deberían haber otras respuestas pero en el Uruguay de hoy jurídicamente la única respuesta es la imputación entonces si solamente el 4.5% del total de las denuncias presentadas termina en una imputación es que el régimen es absolutamente ineficaz e ineficiente entonces tenemos un régimen que fracasa frente a la víctima fracasa frente al presunto victimario y fracasa y es ineficiente o sea es poco garantista y es ineficiente evidentemente usted tiene ahí un combo absolutamente imposible de sostener es más si Uruguay fuera demandado a nivel internacional por ejemplo ante la corte interamericana de derechos humanos seguramente sea condenado porque su proceso no respeta los estándares internacionales en materia de derechos humanos ¿ha habido intentos? no lo que ha habido fue en la comisión de derechos humanos que ya alertó a Uruguay y ya le aconsejó modificar su régimen de prisión preventiva en el caso Pairán claro a eso me refería pero no ha sido llevado nunca a Uruguay ante la corte yo creo que no deberíamos esperar que eso pase puede pasar obviamente o sea puede haber una denuncia contra Uruguay como estado sí sin duda es interesante razonar sobre esto porque últimamente estamos como agrandados los uruguayos estamos acostumbrados a que se nos evalúe positivamente por una serie de factores ojo también tenemos problemas sin duda pero ha venido toda una ola de Uruguay como ejemplo Uruguay país de moda todo eso y acepto acá excepto acá pero resulta que en esta materia tenemos unas carencias muy serias muy graves de las cuales de las cuales no sé si siempre no sé si somos conscientes seguramente si somos conscientes cuando nos toca estar metido en un caso después nos duele cuando nos toca pero yo lo que aspiro es primero como ciudadano y segundo como funcionario con responsabilidades políticas responsabilidades públicas y responsabilidades políticas no política partidaria pero sí responsabilidades políticas en tanto tengo responsabilidades de gestión en el estado aspiro a que eso no pase y aspiro a que reaccionemos no podemos decir que tenemos que somos los primeros en la agenda de derechos cuando no le estamos dejando de lado los derechos de las víctimas los derechos de los victimarios estamos encarcelando personas sin sentencia entonces me parece que debemos ser muy autocríticos con esto dejar de ser autocomplacientes dejar tener esa mirada autocomplaciente con nosotros mismos y ir necesariamente a una transformación ¿y esto se corrige con el nuevo código del proceso penal? el nuevo código del proceso penal el aspecto esencial de la prisión preventiva tiene una regulación que la prisión preventiva puede decretarse obviamente porque acá no estamos diciendo que nunca puede decretarse la prisión preventiva pero se dispone como medida cautelar es decir cuando tenga como finalidad asegurar el individuo al proceso evitando su fuga asegurar que el individuo en libertad no pueda destruir la prueba y en el caso del código se le agrega una tercera pata que es tratar de evitar la reiteración de la conducta durante el proceso esas serían las tres causas por las cuales puede disponerse la prisión preventiva o sea se restringe de manera importante la posibilidad de dictar prisión preventiva exactamente pasa a ser la excepción y no la regla como es hoy pero además fíjese usted una cosa interesante que pasa en el Uruguay ¿por qué se dispone tanto la prisión preventiva en el Uruguay? y yo le voy a decir bien claramente la prisión preventiva se aplica en el Uruguay como pena anticipada y no como medida cautelar ¿por qué se aplica como pena anticipada? porque si usted mañana hoy somete al proceso a una persona y no dispone su prisión preventiva o durante el transcurso del proceso dispuso la prisión preventiva y luego esa persona es liberada esa persona luego no vuelve nunca más a la cárcel es decir la única pena que se cumple en el Uruguay es la prisión preventiva entonces los operadores del sistema utilizan la prisión preventiva como una pena anticipada para evitar la impunidad ¿por qué? porque una vez que termina el proceso y usted es condenado a una pena privativa de libertad automáticamente se le tramita la libertad condicional y automáticamente el propio Estado se la concede y en el caso de que no se la conceda tampoco vuelve a la cárcel porque de ahí se inicia un sistema kafkiano de días multa que nunca se cumple ¿qué quiere decir con esto? que vivimos en un país donde tenemos el 64% de las personas que están privadas de libertad son jurídicamente inocentes y no tienen condena y las personas que sí están condenadas a penas privativas de libertad por sentencia ejecutoriada casi el 90% están en libertad es decir tenemos un arroyo seco tenemos un penal de libertad tenemos el estadio Charrúa en el Parque Rivera tenemos personas privadas de libertad que son inocentes y tenemos personas que son culpables declarados por sentencia que están en libertad si usted se lo puede explicar esto a Doña María o a Don José yo realmente le doy el previo Nobel de la comunicación es absolutamente imposible y eso que es imposible en el extranjero no lo entienden y lo que tenemos que entender los uruguayos es que tenemos que ajustar nuestros parámetros a los parámetros internacionales nos guste o no nos guste es una vergüenza deberíamos considerarla una vergüenza y sin embargo no hay ese ese sentimiento ¿no? porque tenemos una mirada autocomplaciente para mí es una vergüenza con el doctor Jorge Díaz fiscal de corte enseguida retomamos la entrevista doctor Díaz partíamos de esa crítica que la semana pasada nos golpeó proveniente de un periodista del New York Times Uruguay es una de las pocas democracias en el mundo donde los ciudadanos pueden ser detenidos legalmente sin cargos por años usted señalaba yo la comparto es más tengo cuestionamientos más serios todavía al proceso penal en nuestro país los problemas no son sólo para el acusado los problemas son también para la víctima y los problemas también son de eficacia decía entonces a partir de un análisis tan minucioso como el que usted ha hecho y a partir de los números tan contundentes que manejó vienen preguntas de los oyentes por ejemplo este cuyo celular termina en 362 dice y entonces fiscales abogados y jueces entienden que está todo mal porque no se hace el cambio quién se opone y por qué bueno el año pasado el proceso de modificación del proceso penal ha tenido en el Uruguay un largo derrotero este decía el profesor Aval Olivo el otro día que es el proyecto número 17 de reforma contando la reforma del 80 este último proyecto se inició al comienzo de la administración del doctor Tabaré Vázquez cuando se aprobó la ley de descongestionamiento carcelario se creó una comisión una para modificar el código penal y otra para modificar el código de preso penal la comisión que se creó para modificar el código de preso penal presentó al final del gobierno de Vázquez un proyecto que fue remitido en si la memoria no me falla en diciembre del 2010 por el presidente Mujica del parlamento y fue finalmente aprobado a fines del año pasado por el parlamento nacional en plena campaña electoral y por unanimidad lo que yo creo que es una señal política muy fuerte que envió el parlamento nacional en ese momento es decir que en principio estaríamos todos de acuerdo en principio pero pero resulta que si entiendo bien se lo va a aplicar a partir del año 2017 bueno lo que pasa que es razonable en el mejor de los casos faltan dos años es razonable dar un plazo de implementación y le explico por qué nosotros nosotros no podemos aplicar este código de proceso penal con el presupuesto actual es necesario realizar ajustes presupuestales es necesario destinar recursos para esto y en el año en el año pasado no se podía en la rendición de cuentas votar recursos porque en la rendición de cuentas del año electoral recién este año en el año en el presupuesto pueden aprobarse recursos que entrarían en vigencia recién el primero de enero del año 2016 entonces es necesario los recursos que uno dispone el primero de enero del año 2016 no los ejecuta el 2 de enero los puede ir ejecutando a lo largo del año a través de los procedimientos licitatorios concursos etcétera y recién se previó que estaríamos en condiciones de entrar en vigencia el primero de febrero del 2017 yo creo que el plazo de implementación es razonable si lo utilizamos bien porque si no lo utilizamos bien también puede ser un plazo que nos quede corto a qué se refiere y bueno que las instituciones poder judicial en lo que dice relación con jueces y defensores públicos fiscalía e incluso ministerio del interior deberíamos estar ya o debemos estar ya trabajando para que esa esa contingencia no ocurra es decir para que nosotros podamos estar las instituciones prontas y preparadas al primero de febrero del año 2017 en lo que concierne a la fiscalía en la medida en que nosotros obtengamos los recursos que le estamos solicitando al poder ejecutivo tenga usted la más absoluta tranquilidad que la fiscalía va a estar pronta pero usted acaba de decir en la medida que obtengamos los recursos que le estamos solicitando al poder ejecutivo en este contexto en el que nos encontramos y sobre el cual insiste permanentemente el ministro de economía Danilo Astori un marco exterior que en materia económica ha cambiado y que se ha vuelto más complicado un contexto un contexto en el que entonces la nota que domina es la de la austeridad la de la prudencia ¿no se va a despatarrar este proyecto? ¿y por qué se tiene que despatarrar este proyecto y no otros? ¿por qué debemos dejar siempre para el final de la agenda a los derechos de las víctimas a los derechos de los acusados? ¿por qué tenemos que dejar al sistema penal siempre para el final? ¿y por qué tenemos que hacer otras reformas antes que esta? se lo pregunto porque acá no están en juego solamente los recursos que precisan las fiscalías también está el propio Poder Judicial los juzgados ¿verdad? y resulta que en este sistema es que sobrevuela desde hace un año un conflicto fenomenal desde hace cuatro bueno está bien pero se ha intensificado enormemente en el último año un conflicto de tipo salarial por el reclamo que están haciendo distintas categorías de funcionarios de una mejora justamente de sus retribuciones porque entienden que están alcanzadas por la ley de presupuestos del año 2010 aquella que empezó por elevarle los sueldos a los ministros del consejo de ministros bueno mire yo sobre el conflicto no voy a opinar y le voy a explicar por qué no voy a opinar en primer lugar porque no he hecho absolutamente ninguna reclamación judicial pese a que en principio podría tener derecho tanto como juez primero como fiscal después no he planteado ninguna acción judicial y en segundo lugar usted individualmente no ha reclamado no otros fiscales si lo han hecho si obviamente la enorme mayoría y por qué usted no bueno por razones personales no he reclamado y tampoco he intervenido en ninguno de los juicios como fiscal de corte no he intervenido en ninguno de los juicios ni en ninguna de las acciones de inconstitucionalidad que se han planteado qué quiere decir razones personales quiere decir eso razones personales usted quiere decir que estas demandas no son razonables no, no yo quiero decir que por razones no comparte estos reclamos por razones personales no he hecho la reclamación me gustaría entender un poco más porque es un bicho raro en este contexto y bueno estoy acostumbrado a ser un bicho raro en muchos contextos no puede dar alguna razón más no, no uno hace una evaluación personal y familiar y toma decisiones como es una evaluación personal y familiar prefiero mantenerla dentro del contexto personal y familiar de todos modos yo lo interrumpí cuando usted estaba contestando mi pregunta a propósito de cómo este conflicto y la solución que va a requerir porque alguna solución va a haber y esa solución va a implicar destinar a estos salarios más dinero del que estaba previsto esto no va a afectar por ejemplo contra la posibilidad de implementar el nuevo código del proceso penal en el año 2017 yo espero que no espero dos cosas primero que exista una solución al conflicto que sea una solución transaccional que todas las partes en pugna digamos se sienten alrededor de una mesa y resuelven porque además es la única forma de resolver un conflicto sobre todo cuando hay acciones judiciales que ya están pendientes es decir no es posible resolver por ley un conflicto cuando ya están planteadas las acciones judiciales porque cualquier ley que pretenda resolverlo va a ser tachada inconstitucional entonces es necesario ir a una transacción donde se hagan recíprocas concesiones y en ese caso obtener una solución yo creo que esa solución va a aparecer que esa solución se va a encontrar es absolutamente imprescindible que así sea porque el sistema de justicia no puede seguir paralizado o por lo menos cuasi paralizado necesariamente tiene que seguir funcionando y bueno una vez que se encuentre esa solución yo creo que una cosa puede de alguna forma condicionar la otra pero si seguimos pensando si seguimos postergando la solución a un problema grave que tiene el país como es el estado de su justicia penal evidentemente lo que vamos a seguir es vulnerando derechos ahora tenemos que ser conscientes de que estamos vulnerando derechos tenemos que ser conscientes de que como país yo creo que no podemos llegar a ser considerados una democracia plena si seguimos teniendo este proceso penal y tenemos que ser conscientes aunque más no sea por aquello de la zanahoria y el palo tenemos que ser conscientes de que si somos mañana demandados a nivel internacional vamos a ser condenados y que este tipo de críticas van a arreciar doctor díaz entonces teniendo en cuenta que en la mejor de los hipótesis el nuevo código del proceso penal empieza a aplicarse en el 2017 porque no se va a aplicar de manera plena tampoco en la mejor de las hipótesis faltan dos años para que empiece a aplicarse mientras tanto ¿qué hacemos? ¿por qué dice usted que no se va a aplicar de manera plena? bueno porque el propio presidente de la suprema corte habla de una implantación gradual ¿no? bueno pero eso lo tiene que resolver el parlamento no el presidente de la corte y el parlamento hasta ahora no ha resuelto absolutamente nada por tanto legalmente el código empieza a regir el primero de febrero del 2017 en todo el país de todos modos mi pregunta apuntaba a saber teniendo en cuenta que eso incluso está entre paréntesis en discusión hoy en discusión en la corte fuera de la corte no conozco otra discusión y no lo va a resolver la corte lo va a resolver el parlamento no pero también está de por medio el tema recursos del que hablábamos recién por eso mi consulta es y mientras tanto ¿qué hacemos? ¿hay que resignarse a que las cosas sigan funcionando así? pregunto ¿no se puede manejar hoy con criterios más restrictivos la prisión preventiva? ¿no hay forma de acelerar el proceso penal sin que esté en vigor el nuevo código del proceso? siempre hay siempre existe la tentación de aprobar normas parciales las normas parciales lo que son son parches los parches en general no resuelven el problema de fondo y nosotros pensamos de que acá hay que atacar no solamente el tema de la prisión preventiva que es uno de los aspectos sino que hay que ir a una solución global al principio de la nota se lo pregunto teniendo en cuenta por ejemplo la experiencia esta de la jueza en lo penal Julia Estarico ella está siguiendo procedimientos que se parecen a lo previsto en el nuevo código del proceso penal para determinado tipo de casos realiza audiencias orales que permiten acelerar las sentencias perdón déjeme hacer una aclaración no se parecen en absolutamente nada vamos a empezar por parte ella está aplicando normas previstas en el actual código claro primero esto no tiene nada de nuevo estas normas están previstas en el código penal que se aprobó en el año 1980 segundo no solamente están previstas en el código el código de proceso penal de 1980 sino que además ya se aplicaron en el Uruguay existió una experiencia piloto en los departamentos de Paysandú Salto y Maldonado en su momento que fracasó estrepitosamente por tanto esta experiencia nueva no es nueva de novedoso no tiene nada en segundo lugar lo que podría decirse es que la doctora Estarico es de los pocos magistrados que la está empleando pero ya fue empleado como plan piloto en tres departamentos y fracasó segunda cosa no se parece en absolutamente nada a lo que plantea la reforma porque la reforma plantea primero un proceso acusatorio proceso acusatorio que implica que quien dirige la investigación quien realiza la investigación y acusa es el fiscal si claro eso en este caso no es así en segundo lugar implica que toda la prueba toda la prueba en el proceso de reforma se diligencia en presencia del juez del fiscal y de las partes y del imputado en presencia de su defensor que esto no ocurre acá en tercer lugar estoy absolutamente convencido de que hay jueces por ejemplo el doctor Luis Charles cuando era juez en primera instancia que era mucho más rápido aún con el proceso actual que lo que se está aplicando hoy por tanto este tipo de soluciones yo lo califique como una aspirina para el cáncer si nosotros tenemos un problema tan grave como que el tenemos pretender que con este tipo de soluciones parciales vamos a solucionar algo en realidad es seguir apostando a los parches y es seguir apostando en definitiva a que la reforma se postergue cada vez más porque encontramos milagrosamente o casualidad cuando se aprueba la reforma soluciones parciales entonces ¿no hay alternativas de aquí hasta que entre en vigor efectivamente el código del proceso penal? yo creo que lo que nosotros tenemos que apostar y trabajar fuerte es para que efectivamente el primero de febrero entre en vigencia en todo el país el código del proceso penal esa es la alternativa da la sensación de que ahí usted está jugando una pulseada por la forma como lo enfatiza deduzco eso yo no estoy jugando ninguna pulseada estoy bregando por la aplicación de una norma que aprobó el parlamento por unanimidad también le digo una cosa no pulseo pero no me gusta que me pulsen me queda por saber doctor Jorge Díaz ¿en qué está este asunto? esta incertidumbre a propósito de cuándo y cómo empieza a aplicarse el código del proceso penal ¿qué instancias están existiendo? bueno en primer lugar incertidumbre no sé por qué porque la ley está aprobada y dice que entra a regir el código el primero de febrero del 2017 lo que hay después son declaraciones de prensa de algunos operadores yo tengo acá las del presidente de la suprema corte de justicia hoy en el diario del observador ¿con qué plazo se ejecutará? y contesta el 2017 sería el año de implementación si lo deciden el poder legislativo y el ejecutivo el año de entrada en vigencia en todo el país o si se llega a otra solución por lo menos la entrada en vigencia en algunos departamentos y el proceso de implementación total en dos años será un proceso mucho más garantista y transparente para la gente a lo que uno no tiene acceso directo no es transparente despierta sospechos o resquemores volvemos al principio esa es una propuesta que está manejando la suprema corte de justicia pero que quien debe resolverla no es la suprema corte de justicia sino el parlamento nacional nosotros oportunamente esperamos ser consultados sobre ese punto y hemos manifestado que no estamos de acuerdo que a nuestro juicio esa propuesta de implementación gradual tiene visos de inconstitucionalidad que oportunamente cuando se aprobó el código general del proceso redactado en su momento por los doctores Chelsea, Vescovi y Torello y se les propuso la implementación gradual ellos se opusieron enfáticamente por razones que yo comparto totalmente que no podría explicar ahora porque tenemos poco tiempo o sea eso es un tema que evidentemente deberá resolverse oportunamente por el parlamento nacional no por la corte ni por el fiscal de corte obviamente si hay propuestas concretas de soluciones de este tipo las estudiaremos es cierto como dice dice en la nota que usted me acaba de leer que en otros países se hizo implementación gradual no siempre lo que no es cierto es que siempre se empezó por los lugares menos complejos y luego se pasó a los más complejos eso ocurrió en Chile pero en Colombia por ejemplo fue exactamente al revés se empezó por Bogotá y luego desde Bogotá se extendió a todo el país entonces ¿por qué no empezar por Montevideo y luego extenderlo al resto del país? ¿por qué empezar por los lugares menos complejos y no empezar por Montevideo que es donde tenemos mayor cantidad de jueces y fiscales y que seguramente tendríamos mucho más facilidades para hacerlo? por ejemplo si es que llegamos a aceptarlo de la aplicación gradual primero hay que resolver eso y luego después ver cómo lo otro que tenemos que ver es los recursos que necesitamos yo creo que hasta ahora nosotros tenemos una estimación de los recursos que no la hemos hecho pública porque consideramos que debemos primero reunirnos con el Poder Judicial la Defensoría el Ministerio del Interior como para ver cuáles son los recursos que necesitaríamos debemos llegar a una solución global a mí me parece que se están manejando cifras que son un poco exageradas me gustaría lo digo con franqueza me gustaría conocer más en detalle las cifras porque en principio por ejemplo el doctor Chediac dice estamos afinando números para solicitar exclusivamente lo indispensable estamos concurriendo a ver experiencias comparadas en Argentina en Neuquén y Santa Fe que ya están aplicando un código análogo al uruguayo nosotros estamos en la misma situación también hemos concurrido a Argentina a Chile yo vengo de Colombia la semana pasada donde estuvimos analizando ese tema precisamente creo que hay que primero saber qué es lo que efectivamente tenemos que hacer con números no en base al masomenómetro y luego ir afinando los números y llegar a números concretos para recién ahí luego saber la magnitud de los recursos que se necesitan la impresión que yo tengo es que se necesitan menos recursos de los que por ahí se dicen entonces ahí también estamos en otro escenario es cierto que reformas sin recursos o reformas con costo cero es absolutamente imposible pero ojo con magnificar los recursos porque a veces magnificar los recursos lo que puede ser es un buen pretexto para no iniciar un proceso de reforma que es absolutamente imprescindible doctor Jorge Díaz fiscal de corte y procurador general de la nación le agradezco que nos haya acompañado esta mañana no le agradezco yo a usted y bueno lo felicito por este nuevo ciclo me alegro muchísimo yo voy a ser público voy a cometer una infidencia voy a ser público con un mail que le mandé a usted a pocos días de comenzar este nuevo ciclo donde le decía bueno lo que pienso y lo que siento primero que me alegraba mucho porque bueno porque en perspectiva estuviera nuevamente al aire y en segundo lugar porque para quienes tenemos la edad que tengo en perspectiva acompañó todo el proceso de reinstalación de la democracia en el Uruguay y aquellos jóvenes que teníamos en aquel momento 18, 19, 20 años nacimos a la vida democrática con perspectiva con un programa que nos hizo pensar que nos hizo reflexionar que nos hizo alegrar y a veces también enojar ¿por qué no? porque de eso se trata esto del periodismo así que bueno lo quería hacer público porque me parece que bien valía la pena y bueno le deseo el mayor de los éxitos de los éxitos en esta nueva etapa les agradezco de nuevo su evaluación sobre el programa y esos deseos volvemos a conversar entonces este contenido lo encontrás en www.enperspectiva.net